¿Qué tal? Soy José Díaz-Balart y estas son las noticias de este jueves en Digital. Serán deportados. La Corte Suprema abre la puerta para la deportación de los indocumentados con delitos menores, aunque se hayan cometido hace 25 años. Organizaciones de inmigrantes consideran esta decisión devastadora. Crisis en la frontera. El gobierno reconoce que la frontera está al borde de la saturación. Cientos de personas han sido detenidas en camiones y casas de seguridad y los cruces por el Río Grande también crecen por días. Sobrevivió a la tragedia. Berlín Cardona vio morir a su hija tras el accidente de la camioneta en la que viajaban. Le tocaba la cara, la besaba, pero ella ya no respondía. La cuarta ola. Expertos advierten que la reapertura de estados como Texas pueden llevar al país a una cuarta ola de infecciones por COVID. En la última semana, 65 mil personas se infectaron cada día. Una nueva decisión de la Corte Suprema hará más difícil que indocumentados se salven de la deportación si han cometido delitos, aunque no hayan sido graves. El fallo de los magistrados en el caso de un inmigrante mexicano tiene serias implicaciones para nuestra comunidad. Cristina Londoño explica. Es totalmente devastador, es terrible para nuestra comunidad. Así se refiere Gustavo Torres al fallo de hoy de la Corte Suprema de Justicia, que hará más fácil la deportación de inmigrantes que hayan cometido delitos. Porque implica que los van a perseguir por cualquier cosa, así no sea un crimen grave, un crimen que sea menor, pueden ser deportados. El fallo de los cinco jueces conservadores fue contra el mexicano Clemente Pereira, padre de tres, un hijo soñador y otro ciudadano. Lleva 25 años aquí, pero fue convicto por usar un seguro social que no era suyo para poder trabajar. El juez Neal Gorsuch, quien redactó la decisión de la mayoría, dijo que los extranjeros que busquen cancelar una deportación deben demostrar que no han sido condenados por un delito descalificante. Y que el mexicano en su caso no demostró que él tiene buen carácter moral. A pesar de tres deportaciones, esta madre logró legalizar su situación. Con la decisión de la Corte, su destino habría sido otro. Deberían de darle una oportunidad a este hombre, así como me la dieron a mí, en su tiempo. Yo he demostrado hoy por hoy que soy alguien que le puedo ayudar a la comunidad. Los expertos pronostican que este es solo el comienzo de los fallos en contra de la comunidad inmigrante. Para protegerla, aseguran, es más urgente que nunca la reforma migratoria. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Para esclarecer cuál es el alcance de este fallo, nos acompaña nuestra abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto. Doctora, buenas tardes. ¿Quiénes concretamente se verán afectados por esta orden? Toda persona que se presente ante un tribunal de inmigración y tenga quizás un juicio pendiente porque fue detenido, ingresó a una solicitud y fue negado, y ahora se enfrenta a una deportación y quiere pedir un alivio porque lleva más de 10 años en Estados Unidos, tiene hijos o cónyuge legal y está pidiendo que le cancelen la deportación. Ahora la persona tiene que comprobar que no es ineligible porque ha tenido delitos. Doctora, con este fallo, ¿está obligada la administración Biden a revisar y cambiar sus prioridades de deportación? Son dos cosas diferentes. Las prioridades de deportación son para decidir a quién va a buscar ICE cuando tienen órdenes de deportación. Este fue un fallo de la Corte Suprema indicando quién puede pelear un caso por los 10 años ante un tribunal de inmigración y quién no puede. ¿Qué recomienda a los indocumentados que tienen orden de deportación y que han cometido algún delito? Bueno, si ya tienen orden de deportación deben asesorarse, obviamente, y si tienen un citatorio para ver a un juez de inmigración y han tenido delitos, asesorarse de un abogado penal para ver si pueden modificar o eliminar o cambiar ese delito para que puedan pedir un alivio ante un juez. Gracias, doctora Omar Rosa Nieto. Gracias. Siempre un placer verla. Por otra parte, la batalla por la reforma migratoria de Biden se paraliza en el Congreso. La medida no se debatirá en la Cámara de Representantes hasta al menos abril. Los demócratas aún no cuentan con apoyo suficiente para aprobarla. Lo que sí se votaría la semana que viene, y esto es importante, es la esperada residencia permanente para los Dreamers y la protección para los trabajadores agrícolas indocumentados. En la frontera sur sube la tensión por la cantidad de migrantes que cruzan a diario. Son tantos que los coyotes los están marcando con pulseras y los ubican en casas asesinadas. Mientras la patrulla fronteriza está enviando refuerzos, la mea Don Matí reporta. Estas pulseras que encontramos a unos metros del río Grande son la prueba silenciosa de la llegada de migrantes. La patrulla fronteriza cree que los traficantes se las ponen para diferenciarlos al cruzar. En esta incluso se lee un nombre. En operativos así en toda la frontera en el último mes detuvieron a unos 400 migrantes en camiones y camionetas y al menos a 207 más en casas de seguridad como esta. Aquí los encontraron con cobijas y cartones en el piso controlados por armas y cámaras. Eran decenas en la misma casa. Aunque muchos no se esconden y se entregan al cruzar. Ayer cruzamos, pasamos una noche allá y ahorita temprano los trajeron para acá. Desde que llegó Biden a la Casa Blanca cada vez más son liberados para proseguir con sus casos en Estados Unidos. Esta mañana en McAllen la patrulla liberó a estas 49 personas, luego 13 y al cabo de una hora 26 personas más y siguieron llegando. En la frontera advierten que solo es el principio. Vamos a ver más y más y miles y miles de personas que van a entrar. Yo sé lo que está diciendo la administración. Dicen, oye, no entre, no está abierta la frontera. Pero usted sabe muy francamente, esas personas van a venir. El gobierno de Biden reconoce que están saturados. En este albergue de la frontera instalaron esta carpa de emergencia con 20 camas, distancia de seguridad. Pero esperan un aumento de cruces en los próximos días, por lo que ya construyen una más con 50 camas. Aquí les esperan con cobijas, mochilas y mascarillas. El COVID es ahora una dificultad más. Damiá Bonmatí, Noticias Telemundo. Del lado mexicano de la frontera la situación también es complicada. A pesar de los riesgos para su vida, familias enteras se aventuran a cruzar el río Bravo para tratar de llegar a Estados Unidos. Es el caso de esta madre que con sus dos pequeñitas, una de ellas en brazos, intenta cruzar las aguas desde la orilla en piedras negras. A medio camino son interceptadas por agentes de la patrulla fronteriza que las suben en su embarcación y las llevan custodiadas hasta la orilla estadounidense. Rescates de este tipo son cada vez más frecuentes. También en la frontera entre México y Guatemala, la actividad es creciente. En los últimos meses se ha triplicado la migración indocumentada que cruza México. La pandemia y los dos huracanes que arrasaron Centroamérica son algunas de las causas. Raúl Torres tiene los detalles. Llegan caminando bajo un calor ardiente. Algunos muy cansados, otros con hambre de días. Todos encuentran por lo menos una sombra en el albergue La 72. Uno queda muy pobre, no puede ni mantener ni uno solo en Honduras. Miguel se cayó del tren llamado La Bestia hace 10 años, intentando llegar a los Estados Unidos. Este año con su prótesis dejó otra vez su natalón duras. Trabajar allí, limpias de jardines, limpias de yardas, de ayudante al bañil. Se llama La 72 por los 72 migrantes asesinados en el 2010 en Tamaulipas. Aquí comen y descansan 200 migrantes cada día, pero hoy llegan el triple de hace un año. Por el contagio de COVID, por la pandemia. Y por si fuera poco han sido golpeados también por la fuerza de la naturaleza. Vimos dos huracanes que devastaron. Richard juega todo el tiempo con otros pequeños, pero cuando está con Rosa, su madre, juntos sueñan con Estados Unidos. Todos creen que el presidente Joe Biden lo recibirá, como ya recibió a otros migrantes. Trabajar y pues alivianar a mi familia que quedó en Honduras, porque la vida allá no es tan fácil. Y es que ha crecido tanto la migración que en este albergue el año pasado le dieron atención a 5 mil personas. En solo dos meses de este año ya pasaron más de 6 mil. Pero están bajo asedio de los criminales. Esta joven, por miedo no dijo su nombre, salió de Honduras rumbo a Texas. Asegura que no olvida los rostros de los ocho hombres que la violaron. Me violaron y me apuntaron con unas armas y me dijeron que si no les daba todo, me iba a morir. Aún así nadie pierde la fe. Por eso lavan su ropa, se bañan, van tras una vida mejor. En Tenosique, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. El drama de ser migrante lo conoce bien Berlín Cardona, una de las sobrevivientes al trágico accidente donde murieron 13 indocumentados en California. Su hija viajaba a su lado, pero murió en sus brazos. Jorge Miramontes presenta el desgarrador testimonio. Mi corazón está destrozado. La señora Berlín no encuentra consuelo. Su hija Yesenia Magali, Cardona de 23 años, es una de las 13 personas indocumentadas que perdieron la vida cuando la camioneta en que cruzaba la frontera chocó aparatosamente contra un camión de carga. Fíjate que mi niña no tenía vida. Que yo le hablaba, le tocaba la cara. Le hablaba, la besaba. No me respondió. No he visto el color de sus labios, que los tenía morados. Ve que su color ya estaba pálido. No me respondió. En medio del dolor por presentar lesiones en su cabeza, pecho, espalda y pies, recordó que los traficantes de humanos no les dijeron que 25 personas estarían hacinadas en un mismo vehículo. Nos metieron tan rápido que metieron muchos y solo nos cerraron la puerta. Nosotros decíamos que ya no cabían, que ya no cabían y nos cerraron la puerta y ya no podíamos hacer nada. A mí me quedaron dos personas encima de mí. Berlín Cardona, de 47 años, y su hija Yesenia salieron el pasado 2 de febrero de Chiquimulilla, Guatemala, hasta la frontera de Mexicali, México. El coyote las cruzó junto con otro grupo por un hueco en la malla fronteriza. ¿En algún momento usted se percató que la patrulla fronteriza los estaba siguiendo? No, no nos percatamos de eso, ni escuchamos que dijeran que iban detrás de nosotros. En medio de la tragedia registrada el 2 de marzo, esa madre reflexionó sobre la búsqueda del sueño americano. Se arriesgan sus vidas, que no lo hagan. Yo sé que todos a veces por un sueño, otros por venir huyendo de la violencia lo hacemos, pero venimos a caer en esta situación que nosotras caímos. En Brea, California, Jorge Miramontes, Noticias Telemundo. Tras cada una de las víctimas de este accidente hay un sueño incumplido. Familiares relatan que muchos de los 25 migrantes que venían en la camioneta optaron por cruzar la frontera ante situaciones límite. María Paula Ochoa conversó con familiares de dos de los fallecidos. Con el alma llena de ilusión, así partió Jairo de Mexicali a Estados Unidos. Se fue feliz, su última palabra fue un te amo, te amo, amo a mis niños. Como un aventurero vino sin una dirección, pero su meta era bien clara. Era su sueño tener su carro, poner su Uber, y pues aquí seguir y salir adelante, pero no se logró. Sus tres pequeñitos perdieron a su padre y Sofía al gran amor de su vida. En el trágico accidente que hizo trizas el corazón de 13 familias, del que quedó una escena perturbadora y sangrienta, tomada en video momentos después de los hechos. Aún quedan aquí pedazos de la camioneta en la que venían hacinados 25 pasajeros. Y en su honor, flores y cruces que conservan el recuerdo de lo que los trajo hasta la muerte. En el caso de María, fue el amor a su hijo Luis, a quien no veía hace más de 10 años, y sufrió un accidente que lo dejó inmóvil. Era lo que más quería, poder venir a estar con él, ayudarlo, a cuidarlo, y esa era su más grande ilusión. Y con su esposo, salieron de Michoacán para subir en Mexicali a la camioneta en la que perdería la vida. El amor de madre era demasiado grande, que se arriesgó sin medir las consecuencias, medir el peligro. Encaminarse a cruzar por este espacio en la barda fronteriza, por donde también cruzó otra camioneta que cargaba 19 inmigrantes más. Hoy el hueco está reparado y esta familia reúne dinero para poder regresarle los cuerpos a sus demás hijos, lo que también desea Sofía. Quiero que mi niño y sus niños se despidan de su cuerpo y que lo vean por última vez. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. ¡Qué tragedia! En otras noticias, en la capital del país, el Capitolio volvió a amanecer blindado ante reportes de inteligencia que alertan sobre nuevos ataques por grupos extremistas. Por precaución, la Cámara de Representantes suspendió sus sesiones. Para hoy, la seguridad del edificio se ha reforzado. La policía del Capitolio pidió extender otros 60 días la presencia de la Guardia Nacional. Según un boletín de las autoridades y el FBI, grupos armados planeaban acciones este 4 de marzo. Según teorías de la conspiración, era el día en el que Donald Trump regresaría al poder. Lo peor de la pandemia está aún lejos de terminar, pero cada vez más estados están eliminando medidas de protección, incluyendo el uso de mascarillas. Una mirada al mapa del país muestra que en más de la mitad la mascarilla aún es obligatoria, pero más de 15 estados no exigen llevar cubrebocas. Otros dos solo requieren a veces. Los estados más recientes en cancelar la orden de usar mascarilla en público han sido Texas, Mississippi y Alabama. Mientras los expertos encienden las alarmas sobre una posible cuarta ola de contagios, sí se abandonan las medidas demasiado pronto. El promedio de casos diarios sigue siendo muy elevado y las nuevas variantes del virus se están expandiendo. Roelio Moratagle amplía. A punto de perder la batalla contra el COVID, dejó este mensaje para sus hijos. Charlie Torres, 35 años, falleció el 14 de febrero en Manville, Texas. Su muerte, aunque pasaron 20 días, recuerda la gravedad de la pandemia en uno de los estados que anunciaron el fin de las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla. La preocupación es que se produzca una nueva ola de contagios, como las que golpearon brutalmente el condado Hidalgo, donde trabaja el doctor Meléndez. Ayer abandono de estas prácticas van a contribuir a que ocurran más casos. Lo que ahora pone una incertidumbre es lo eficaz que es la vacuna. En Texas, aunque había descendido, el número de casos ha comenzado a aumentar, 20% con relación a los de la semana pasada. La mejor parte de la gente no hemos revivido la vacuna todavía. Entonces no estamos preparados todos todavía para poder estar así confiados. A nivel nacional, el número de casos también descendió de sus niveles más altos registrados en enero. Pero aunque levemente también comienzan a repuntar, la radiografía de los contagios podría ser imprecisa porque las pruebas se han reducido en 30%. Y aunque la vacunación sigue en marcha, los expertos insisten en que aún no se ha inmunizado un porcentaje suficiente de la población como para pensar que la pandemia se ha contenido y se deben dejar de usar las medidas de precaución. Con cinco variantes del virus circulando en el país, la mascarilla es fundamental, incluso para quienes ya se vacunaron. Se debe seguir usando la mascarilla hasta que pase el tiempo y a ver si ya salimos de esto y nos vacunamos todos. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Es que con estos riesgos, vacunarse cuanto antes es imprescindible. La vacuna de Johnson & Johnson ya se está administrando en varios estados, pero algunos temen que su efectividad sea menor. Los expertos lo dejan clarísimo. Si puede vacunarse, no lo piense dos veces. María Vargas Pillon tiene el reporte. La vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson ya está lista para los neoyorquinos en el estadio de los Yankees. Vamos a estar administrando unas 1.800 vacunas diarias, al menos por la próxima semana. Esa es la que yo quiero, porque es solo una vez. Sin embargo, una parte de la población duda en ponérsela porque, dicen, tiene menor efectividad que las de Moderna y Pfizer. Pero el mensaje de los centros para el control de enfermedades es claro. La vacuna de Johnson & Johnson ha mostrado una efectividad del 85% para prevenir enfermedad severa, hospitalización y muerte. La otra cosa que tenemos que recordar es que la vacuna de Johnson & Johnson fue probada en países como Brasil y Sudáfrica, donde ya se estaban desarrollando variantes. Hay que tener en cuenta que las vacunas se probaron en grupos de gente distintas y en diferentes etapas de la pandemia. Además, su eficacia se contrastó de manera diferente. La de Johnson & Johnson se midió 28 días después de la única dosis, mientras que la de Moderna se recogió 14 días después de la segunda dosis. Si está certificada por los grandes científicos es porque es efectiva. De lo que no queda duda es que las tres vacunas autorizadas en Estados Unidos reducen el riesgo de contagiarse del coronavirus. Es cuestión de preferencia personal. Hay gente que no le gusta que le estén poniendo las vacunas una o dos veces tener que volver. Esto es perfecto para ellos. Aquí en la ciudad de Nueva York, la vacuna Johnson & Johnson será administrada puerta por puerta a aquellos que la necesiten por su edad o por dificultad para movilizarse. En el Bronx, Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo. Y si aún no sabe dónde vacunarse o cuándo le corresponde esta primera dosis, visite nuestra página planificatuvacuna.com. Allí va a encontrar una guía de información, todo sobre la vacunación. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. Noticias Telemundo. Noticias Telemundo. Noticias Telemundo. Gracias por ver el video